Yo voy a morir con este mensaje Porque es que está a punto de sonar la trompeta La gente dice ya humilla cuando predica yo no humillo Es que yo sé de dónde Dios me sacó, yo no quiero que tú te pierdas Yo sé que el infierno es más real que tú y que yo, que estamos aquí Yo no puedo por un sobre ir a decirle a un pueblo que siga así, que eso no es nada Yo no puedo decirte sigue vistiendo como tú quieras Que a Dios no le importa, a Dios sí le importa Porque Dios te diseñó y Él es perfecto, Él no es mentiroso Ahora, tú te encuentras fea Tú crees que Dios te hizo mal Un Dios tan perfecto te creó mal Te hizo fea y tú te estás arreglando Ah, naciste con la ceja sucia Naciste con la ceja sucia ¿Se fueron o están aquí conmigo? Cristo viene Yo a veces le digo al pueblo ¿Y quién va a querer predicar así hermano? Si esto no gana aplauso, esto es lo que se gane odio Gente que quiera un volante de la cabeza Mi armadora Cristo que vive Gente que quiere que tú te caigas muerto ya Para no escucharte ministrar el mensaje Pero no podemos quedarnos callados Miren, yo me muero Y se van a levantar doscientos con el limo rema Porque es que Cristo viene Y Dios tiene un ejército grande Somos todos de Dios Pero estamos mirando lo que otros no ven Hay unas mujeres en la iglesia Que son muy espirituales Pero usted no le puede de una pelita A un hijo de una selva Porque si el niño dice una palabra de compuesta Y usted le dio con un calizo La mamá se le vuelve una salla allí Y sale transformada loca Por brincarle a un siervo Porque no hay un respeto Siempre están engreñados Usted ve unos diáconos Algunos, no todos Que nadie lo puede corregir Porque ellos, ellos son los líderes Los papas upas Lo intocable Que nadie le puede decir nada Mi armadora Cristo que vive Pero los que son como Esteban Están viendo que se está moviendo Un fuego extraño En la casa del Señor Cuando yo le dije a ella Busque su Biblia Para que me diga Donde la Biblia te dice Que te lo haga Colgó Oiga que me quedé Con el deseo De hablar con ella Pero si en su Biblia Dice que te lo puede hacer Guárdame el texto Para que cuando terminemos Lo que pasa es que Al ser humano Le gusta acomodar La Biblia Lo que a ellos les conviene Y en el Evangelio No es así En el Evangelio Tú le sirves a Dios O le sirves al diablo Pero nosotros No creemos en el yin yang Usted no puede tener Una amistad cristiano Y una amistad impío O usted O suerte esto Pero no podemos Estar acá entretenidos Y cuando suene la trompeta Que todo el que está acá Se pierda Se pierda Yo andele que ella Me llaman Porque a veces Usted entiende Hermana Que usted va a retener Su esposo Pareciéndose a las muchachas Del mundo Y así no se mantiene Un matrimonio Lo que usted tiene que hacer Es meterse con Dios Para que Dios Se mude en su casa Para que se mude En su relación Para que se mude En la vida De tu marido Mira El que no le es fiel A Dios No le puede ser fiel A una pareja El que no es fiel Como siervo No es fiel Como nada Así no se mantiene Un matrimonio Dice que empezaron A darle pedra a Esteban ¿A cuánto lo están Epedreando aquí? Te quiere defender Bájalo guantes Tú no peleas Ya nosotras No jalamos moño Ya nosotras No le brincamos A nadie Ni aruñamos Ya tú no andas Con gilet Ya nosotras No andamos con tijeras Andamos con una gloria Muy espesa Un Dios Demasiado Dios Para tan poco diablo Alguien demasiado grande Camina contigo Tú no eres huérfano Tú no eres cualquier cosa Mi alma adora Cristo que vive Yo dije leyendo el texto En la madrugada Pero como Esteban Dándole pedra Se llena del Espíritu Santo Y de que era Que estaba hecho Este hombre Tú no has pasado Por unos procesos Que tú sientes Como que tú eres Más amigo de Dios Que nunca Tú no has pasado Por momentos tan difíciles Que te están zarandeando Que tú sientes Que te están muriendo Pero hay una gloria De Dios como mayor Como algo Que tú no entiendes Y tú dices Pero tanto sufrimiento Y me siento que estoy en el cielo Como que hay algo poderoso Como que hay algo poderoso Que se ha manifestado Es como el mismo Cuanto dolor Yo siento Yo siento gente sentado Con piedra Oh bendito ser Señores Señores Si era entendido Tenía que entender Que había una fuerza Ahí mayor Interveniendo Porque a él Le llevaron Hasta la ropa Él fue testigo De la muerte De Esteban Y Esteban No se defendió Esteban El que siempre Ha sido cristiano Dice Yo me puedo defender Pero el que viene Del mundo Lo primero Que Satanás Le dice Cómprate una chilena O haz una Que tú sabes hacerla Lo primero Que te va a decir Satanás Dale dos galletas A sierva Tú vas a perder Una unción Que te costó tanto Por darle una paliza A un humano Tú vas a perder Una gloria Que te costó Tanto sufrimiento Y tanto ayuno Por abrir tu boca En un proceso Ponte un zipper Yo no voy a hablar No ha llegado Mi turno Ahora cuando Dios Me diga hablar Voy a hablar Aunque se arrepiente El infierno Esteban No abrió su boca Y en el momento Que le tocó hablar ¿Sabe qué dijo? Señora En tu mano Te entrego el qué? Mi espíritu Y clamando Oró Por lo que Lo estaban matando Ese era cristiano Porque hay gente Que ora Para que Dios Lo mate Señor Quítame ese aguijón Hay mujeres Que cuando el hombre Es malo Le dicen Jehová O te lo lleva O te lo mando Te le voy a dar Cuatro palos Suelta ese hombre Y mente Te escondió Mire hay unos hermanos Que tú le vas a caer mal Cuando se acabe el culto Ve y abraza No hay una cosa Más extraordinaria Que cuando el que te odia Tiene que soportar Que tú lo ames No di que en el amor De Cristo En el amor Tuyo Cuando alguien Te aborrece Que tú le dices Dios te bendiga Cuando la vecina Te apila la basura En la equinita De la casa Que tú bailas Y al rato Le dice Hermana Y si un domplín Te llevo Ella no quiere Saber de ti Dice Pero será loca Que estés hermana Yo la odio Y mira como me mira El que te aborrece Cuando se enferme Va y bañalo No te pongas A defenderte Esteban empezó A tirar piedra El sistema Enseña Que el que te la hace Te la paga Pero el cielo Enseña Ora por tus enemigos Y bendice A los que te maldicen El sistema Te enseña Si tu pastor Te hace la guerra Levanta una obra En la esquina Y llévate los miembros Que hay en la iglesia Que el pastor es El cielo te enseña Tú quieres ser pastor Espera que te entienden Y gánate las almas El sistema Me enseña Que es una competencia Que mientras más Campaña Tú tengas Madre Dios Tú eres O el cielo El cielo enseña Que si tu mensaje Tu vida No es un mensaje El mensaje Que tú prediques No va a tener vida Porque es bueno Habla bonito Predicando Vamos a ver Si tú eres profeta Pero no quieres saber De la hermana Te sacude Pero tiene una enemiga En la iglesia Danza Y habla lengua Pero te come A cualquiera Insulta a cualquiera Y le das Con el sartén Al marido Ya Satanás Sabe Quien tú eres La victoria Está cuando Tú eres más siervo En secreto Que en público Mirando Lo que otros No ven El que este Dios Es tan impresionante Que usted es capaz De ver cosas Que otro ser humano No puede ver Nosotros en el espíritu Tenemos la capacidad De entrar a lugares Que un presidente No puede entrar Mi alma bendice Al Cristo Que vive Que liberta Hay gente Que usted Cuando lo ve Ve el demonio Que hay en ellos Que están endemoniados Pero el que no tiene visión Bendito sea Jesús Lo que ve un cuerpo Por eso que a veces Nosotras las mujeres Tenemos cierta capacidad Y no es serlo Si no que usted Tiene visión De lo alto La mujer que tiene a Dios Es sabia dos veces Porque el hombre Que el Señor le dijo Bendito sea Jesús A Salomón En el libro De los proverbios Cuídate de la mujer Extraña Ten cuidado Yo como que soy En pantalla Cuando yo veo Una sierva Con una sabrosura Y con un meneíto Y un fueguito Medio raro Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Cuando yo veo Un siervo Que no conoce Bien una sierva Y ya le está Quitando números Y que donde tú Vives Que si tú Tienes Facebook Que si tienes WhatsApp Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que Mi alma Bendice Al Cristo Que vive Y que liberta Ay pero Si ese Facebook Hablaba Si ese WhatsApp Hablara Mi alma Bendice al Señor Si ese íntegra Hablara Cuanta gente De ese macanado Porque no tienen Temor Te salga Mira Te salga Te salga